Música 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 Y los ojos de dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña Y los altos labios son tan dulce, tan rico como el bañado de caña